Estados Unidos es el país de las oportunidades. Muchas personas en todos lados del mundo esperan llegar a Norteamérica para establecerse con sus familias, encontrar mejores opciones laborales y mejorar su calidad de vida. Lo cierto es que hay una pareja chilena que por lo que cuentan algunos rumores, quiere erradicarse allí. Se trataría de la periodista Ana Sol Romero y su marido el cantante Douglas. Hay yatas posibilidades, han surgido proyectos y propuestas muy interesantes, donde se valora mucho el talento de Douglas en la parte de artística y en la parte de composición. Así que sí, yo creo que en el sur de Estados Unidos, como el sector de la floría. Que no, miedo, nada, al contrario, ojalá que las cosas sucedan, que todo se encauce por ese horizonte y que los sueños se puedan cumplir, nada más. Hay que ver cómo van esos planes ahora. Esperemos tengan el mismo éxito de aquellas parejas chilenas que han tenido la misma oportunidad y ya están instalados con camas y petacas hace rato en Estados Unidos. Es el caso de Cristian de la Fuente y Angélica Castro, quienes hace un buen tiempo ya tienen la nacionalidad estadounidense. O Iván Zamorano y María Alveró, quienes abandonaron Chile y rumbo a Miami por causa de nuevos desafíos profesionales. Los recién casados, Pedro Yatzer y María Lareboé, tienen una tienda de repostería y dulces en Miami. Le preguntábamos a nuestros famosos si les gustaría comenzar una nueva vida en otro país y a estos no se respondieron. Yo creo que todos queremos conocer y aprender y movernos. Sí, sí. Yo tengo una deuda con aquello y siempre hemos soñado también, no sé si con un lugar, sino con la idea del movimiento. Si hay una pareja con niños, creo que el mejor regalo es que le puedes dar a tus hijos y llevarlos a vivir a otra cultura. Pero por supuesto, si los dos queremos y queremos hacer algo distinto y nuevo, hay que hacerlo nomás. Me encantaría hacerlo, Larda. Me encantaría, ¿quién no? Por supuesto, crecer en otra parte increíble y ojalá se den la oportunidad más adelante. Y a ti, ¿te gustaría instalarte con tu pareja afuera de Chile? Michael Roden nos va a decir qué pasa con Mujericlanda, Anasol Romero, pero antes Pablo ha dicho una pregunta que es súper buena. Dice, ¿por qué siempre elige en Miami? No hay otra ciudad en Estados Unidos, ¿eh? Porque es la puerta de entrada al mundo latino. A Los Ángeles, a Nueva York. Pero Anasol hablaba ahí en la nota más de Los Ángeles. Ella en la nota hablaba un poquito de Los Ángeles. No, a mí me acaban de contar que... De Concepción y Los Ángeles. No, yo estuve en Florida, y con la parte de Florida. Sí, sí, fuera Florida. Entre Ángel y Flores, es similar. Súper al lado, como me dijeron de... Ángel, Flores, ¿nunca viste a Ángel, la niña y las flores? Es muy similar. Bueno, con Mujericlanda, que está actualmente en su segunda temporada, primera en el Canal Vive. Ellos, yo tengo entendido que ya tienen confirmado una tercera temporada, segunda, para continuar en el Canal Vive. Y Anasol Romero, como es conductora y productora, estaría yendo y viniendo para poder hacer su programa justamente acá, seguir a cargo de los contenidos y todo. Y como es un programa grabado, puede grabar varios capítulos a la pasada y después seguir imitiéndolo, y así no alejarse de la carrera que ha formado en nuestro país, ¿cierto? Y el público chileno, que para Anasol es súper importante. Me encanta Anasol Romero, porque yo recuerdo, no sé, Ovaldo, si tú cachabas esa época en que ella tenía como un portal de internet, que era Mujer Glam, y dijo, voy a llevar esto a la televisión, armó a su productora. Ella, además, está trabajando como manager o agente de Douglas. De hecho, me decía que hoy día estaba preparando en un centro de eventos un show que iba a ser animado por la Julita Vial, y que ella está como en este mundo, ¿no? Invirtiendo en ser una emprendedora, es un esfuerzo. Es un esfuerzo, es también dejar un país. Y es complicado, pero Anasol tampoco, también ella es extranjera acá y entiende lo que es viajar a otro país y sembrar ahí su profesión. Me parece increíble, me parece bueno, me parece una buena... Abre la mente viajar, hay que decirlo, abre la mente viajar, abre la mente ya con otras culturas. Me gusta eso de también buscar pegas a Miami, yo entiendo que lleguen a Miami también porque la mayor cantidad de latinos también se encuentran en Miami, uno puede hacer un programa de televisión sin tampoco preocuparse mucho del idioma, pero hay que venderlo igual. Así que Douglas, no profile. Man, you got it, man. You got it in the United States. Do it, but don't go for Trump. You have to deny Trump. I am your friend. Yes, you can. This is the window. The wall, the wall, over the wall. Over the wall, the Trump, everybody, okay, you sing. Keep romantic, keep romantic. Keep romantic.